Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, hizo una amplia reseña de la gesta, destacando la participación del Coronel Francisco Alberto Camaño Deñón. Último capítulo en la epopeya, en la impronta épica gloriosa, que comenzó el 24 de abril de 1965, con el reclamo de la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones. Porque se produce una revolución en 1965, que a partir del 28 de abril de ese mismo mes, se convierte en guerra patria a partir de la intervención de tropas extranjeras, porque hubo un golpe de estado el 25 de septiembre de 1963. Para el historiador, lo ocurrido fue una rebelión justa y patriótica. Porque fue en nombre de los principios democráticos, de los principios institucionales y de los principios constitucionales que se produjo este levantamiento armado. Y su último episodio aquí, en el Hotel Matún, que aprovecho para darle las gracias del alma a la administración del Hotel Matún, por las exquisitas atenciones. A pesar de las lluvias que se han estado registrando desde anoche, los actos se llevaron a cabo frente al Hotel Matún, escenario de la batalla, desde las 8 de la mañana. La sangre derramada aquí, en el Matún, fuera y dentro del Matún, es el sostén de nuestra democracia. Nosotros como militares debemos mantenernos unidos, monolíticamente, en este mismo momento donde nuestra soberanía nacional quiere ser pisoteada. Abrirle siempre por nuestra patria. A la actividad asistieron diversas autoridades de Santiago, entre ellas la gobernadora Rosa Santos, Andrés Cueto, director general de The Norte, la directora de Educación Marieta Díaz, así como otros funcionarios de la provincia. En Santiago, Junior Marte, RNN.